Quesitos Sándwich de queso con tocino, por favor Si lo quieres, ven corriendo, lo devoro sin control Con pan Bordos Y queso Pelos Pon tocino en la sartén y te digo yo ¡Uuuuh! Totototocino Tototocino Tototocino ¡Yo tengo hambre! Tranquilo, comeremos después, pues pronto compraremos en el Monte Majal Fuera de aquí, este es nuestro fuerte Uy, pa' bien Upo, nos quedamos sin municiones Eso significa que es hora de mi fiesta de cumpleaños No quiero ser grosero, pero... ¿Cómo te digo esto? Tus manos están asquerosas, viejo ¿Qué? Si vas a echarme en cara esas cosas, mano Perdón, yo querría que me lo dijeras Usaré una de esas toallitas húmedas y todo estará bien ¡Ey! Lo siento, pero solo son para miembros VIP ¿Miembros VIP? Disculpen, va a pasar un miembro VIP Gracias, Rick Aquí está tu mercancía VIP gratuita Adiós, normales ¡Wook! Bienvenido a Baba Burger, un festival baboso de baba para tu boca Ferida, ¿estás bien? ¡Rujísima! ¿Estás ahí, pequeña? ¡Ah, sí! ¡Me he llamo! ¡Ay, tengo cabello de nuevo! ¿Quién? ¿Yo? Sí, yo No puede ser Es mi cumpleaños Doobie-Doo Es un día genial ¿Por qué? Los invité a todos A Belson A Percy A Mavid Y a Nathan Ah, sí Estoy emocionado Ah, sí Jeff y yo definitivamente estaremos allí Y esa mercancía y las toallas húmedas no son lo único extra que tienen los VIP Pueden hacer reservaciones para el salón VIP ¡Wow! Bolitas de papa gratis ¡Ah! 50% de descuento en la tienda de obsequios de quesitos Tienda de obsequios ¡Ya vieron eso! ¡Es que algunos miren eso! Pero lo mejor de todo es Que al presentar su tarjeta VIP Tendrán acceso a nuestro nuevo sándwich exclusivo El picnic de puerco Picnic de puerco Normalmente te diría que no Pero hoy te diré que sí Que sea de lujo Sí Papas fritas tamaño molusco Sí Un barril de soda Sí Matiado de caracol Sí Núgles de brócoli No 24 servidos coleccionables Sí Y una de cada uno del menor Muy bien Fueron 185 gemas Oh Pembert ¿Quieres algo? Sí Un nuevo hermano Ignorando Oh Dios mío Hay globos marrones Y sillas marrones Y manteles marrones Y todo marrón Justo como lo quería Estoy emocionado Se han esforzado mucho Oh no fue nada Todo por mi pequeño cumpleañero Clarence ¿Quieres ayudarme a ordenar Y sacar algunas papas? Sí Frijoles a fuego lento Centros de col Y tres tipos diferentes De cerdo deshebrado En salsa Está para chuparse los dedos Está disponible solo una semana Solo para VIP Y nunca va a ser lanzado al público Vengan Hermanos No quiero asumir nada Pero Nos convertiremos en VIPs Para comer ese sándwich ¿Cierto? Definitivamente Una babosa vegetariana Por favor querida La necesito después De nuestra misión real ¿Misión real? ¡Aca pasa la bruja Simón! Cuéntame Quiero saber ¿Qué haces Sanji? ¿Qué? ¿No estás trabajando? ¡Misión! Tuvimos una misión En el reino dinosaurio Y fue súper peligrosa ¡Fue una increíble! ¿Qué fue lo que dijo? La princesa Sanji Nos envió al reino dinosaurio A buscar un huevo de esnosaurio Escuchó que eran un nuevo manjar Y quería probarlo A los malhumorados esnosaurios No les gustó Y se desató una gran pelea El rey Richthofer Nos desterró con fuerza esta vez ¡Estoy tan celosa Que los convertiría en hurones rabiosos! ¡No lo hagas! ¡Brujes, brujes, 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 Simón! ¿Pondré esto por aquí? ¡No lo sigas! ¡Dame, dame! ¡Oye, espera! No, 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 sumo Debemos asegurarnos De que haya suficiente Para los invitados ¿Qué te refieres a Jeff? Jeff y todos Nuestros demás amigos Que vendrán ¡Chicos, un poco de ayuda, por favor! ¡Te ayudaré, Chad! ¿Acaso se le olvidó Que nadie viene a sus fiestas? No lo sé Creo que está en negación Tal vez Debería darle su regalo de una vez Para que ya no piensen amigos ¡Sí! ¿Y cómo nos volvemos VIP? Hay dos maneras De convertirse en VIP Siendo un astronauta O tienen que probar su valor Ahora, corríjanme si me equivoco ¿Ustedes son astronautas? Pues... No, yo no Lo que pensaba Basura normal Oye, niña lista Podemos ser VIP Como cualquier tonto astronauta ¿De acuerdo? Viejo Estoy harto de los astronautas Y su vida gratis Recibiendo obsequios Todo el tiempo Pues... Supongo que entonces Necesitan una computadora Entrar a internet Y llenar el formato Para comenzar El terrible proceso De solicitud basuras ¡Sí, cómo no! Vuelve ahora a la registradora Y atiende a nuestro estimado cliente Ese no es un cliente Es el consejero De la princesa Sanji Sí, se llama Señor Elegante Como se llame De hecho Es Reginald Lavisham Es casi igual ¿Qué lo trae por aquí, señor Lavisham? Su Alteza Real Le tiene otra misión Pero acabamos de ir al castillo ¿Cómo sabías que estábamos aquí? Siempre están aquí Siempre están aquí ¡Cierto! ¡Buen trabajo, Clarence! ¡Uh! Oda, paquete misterioso ¿Sabes, Clarence? Este regalo significa Que ya no tendrás que pedirme Que te lleve a casa de Jeff ¿Es un mini helicóptero? ¿Qué? No, no, Clarence ¿Qué es? ¿De qué estás hablando? ¿No? ¡Genial, amigo! ¿Te regalaron una bicicleta? No, uh... ¿Zumo? ¿Qué? ¿Zumo? ¿Una bicicleta? ¿Te imaginas? Estaría corriendo por ahí Y chocándola con ustedes Y cosas así Sí, eso es lo que pasará Porque definitivamente es una bi... De acuerdo, Clarence ¿Por qué no abres nuestros regalos? Oh, buena idea, Jeff Ustedes hagan eso Mientras yo llevo esto a otro lugar Bueno, no pensaba abrirlos Hasta que llegaran todas mis invitados Pero... ¡Cielos, Jeff! Me hiciste una tarta de cumpleaños Oh, no fue nada Feliz cumpleaños Has estado practicando mucho, jovencito ¿Y a qué le pasa? Tal vez no valga la pena Ah, viejo En verdad sabe muy bien ser VIP Hay que conseguir una computadora ¡Huevo en el castillo, Rebofladen! ¡Susashi! ¿Cómo puede ser? ¡Susashi! ¡Susashi! ¿Pero qué le sucedió? Es la horrible dinopeste La contrajo al comer ese huevo de esnosaurio Puede hacerse una cura Pero requiere una escama del raro estegosaurio manchado Nativo del reino dinosaurio ¿Una qué? ¿Qué? ¿Sabes lo enojado que está el rey Rexopel? Son los guerreros de a pie oficiales de la corte Así que a pie Consideramos la urgencia y el peligro de esta misión en su... Muy jugosa compensación especial Sanji, querida Juramos en nombre del guerrero Que encontraremos la escama para curarte Y volveremos de inmediato en nuestras patinetas del futuro Estarás haciendo proclamaciones y comprando en la bahía pirata pronto Cuida de ella, señor elegante Ese no es mi... Nombre ¡Feliz cumpleaños, Clares! ¡Boo! Llegas justo a tiempo Ven, amigo Te enseñaré todo lo que tenemos en la fiesta Por aquí tenemos las papas Puestas por mí, por supuesto Oye, no esperábamos verte hoy Ah, sí Mi hermano tiene piojos y se canceló nuestro viaje No, me refiero a... Espera, ¿qué? Porque casi siempre es ahí donde voy al baño ¡Clares, mira lo que te hice! Hice una mezcla de mugre y porquerías en mi patio y mi fregadero Para que nos podamos emadurnar igual que en la corte de los apestosos ¿Qué? Cielo Adquiroro Te apuesto a que no logras ensuciarme Sí puedo, lo haré Colibríes C Búsqueda O L Luego una I Después Una... Papaleta, necesitamos la computadora para llenar un formato Ay, no me tardó nada Olvidé que iba a escribir ¿C? C-O-L-I-B-R-I-E-S Listo Gracias, Mitch Copiar, pegar, fondo de pantalla Listo La computadora es suya Gracias, Papaleta Luego en el reino dinosaurio Recuerda, hermano Estamos en búsqueda del muy elusivo y raro estegosaurio manchado Por la princesa Sanji Sanji Guarda esas cosas, projallas Harás que nos atroten Siendo increíbles Es igual ¿Qué dijiste? Los humanos guerreros han entrado al reino y buscan a un estegosaurio manchado Tenemos que alertar al rey o nos extinguiremos ¿Qué? ¿Los molestos guerreros están aquí? Sí, señor Por favor, no me coman No queda otra opción ¡Ese, ese, 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 de no patrulla! ¡Eúnanse! ¿Qué hay, chicos? Oh, hola, Chelsea Y Kimby Oh, eh, eh Les llevaré a donde están las papas Todos aman las papas Bueno, supongo que solo son unos pocos más Espero que les guste el ponche Porque me sentí en el ponche Y me gusta el ponche Y ahora estoy jugando ¿Qué haces? Necesitas un gorro de fiesta ¿Gorro de fiesta? ¿Gorro de fiesta? ¿Gorro de fiesta? No más gorros de fiesta ¿Gorro de fiesta? ¿Gorro de fiesta? ¿Gorro de fiesta? Ah, ah ¿Y cómo conocieron a Clarence? ¿En serio? Quesitos A ver, nos llevó seis horas Pero finalmente llenamos el formato Muy bien Tengo las solicitudes de Mordecai, Rigby, Musculoso y Fantasmano ¿De acuerdo, chicos? Oficialmente son VIP ¡Oh, bien! ¡Picnic de puerco! ¡Aquí vamos! En cuanto pongan todos los folletos en los autos bajo el ardiente y quemante sol ¿Qué? Pero pensé que la solicitud era lo último que debíamos hacer Ay, cariño Jamás habría dicho algo así No estoy seguro de que sea un buen retorno de nuestra inversión Pues, está bien Si en verdad no quieren el sándwich picnic de puerco Disponible solo para VIP con sus tres tipos de salsas patentadas Es un evento único en la vida ¡Sí! Velociraptor de batalla Brachiosaurio de batalla Angilosaurio de batalla Tristeratops de batalla ¡Brilla mucho! ¡Bien, hagámoslo! ¿No es el Rey Rectofer? ¿Sepa que estamos aquí? No ¡Sí! Les dijeses que estaban desterrados Ahora tendremos que apurrearlos ¡Aaah! ¡Tiempo afuera! ¡Aaah! ¿Qué dijiste? ¡Tiempo afuera! ¡Nos desterramos por ser unos tontos! ¡No pueden pedir tiempo afuera! ¡Perdón! 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 Solo necesitamos un escama y luego nos iremos de aquí ¡Por favor, Rey Rectofer! ¡Eres tan noble! Bueno, sí, soy muy noble ¡Oye, espera! ¡Olvídalo! ¡Solo quieren lastimar a los dinos! Y esta fue después de que aprendí a ir al baño solo ¡Oye, Clarence! ¡Prepárate para ensuciarte! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Tú, Mo! ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Mi vestido! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Lo haremos! ¡Haremos lo que sea necesario! Prácticamente puedo probar su delicioso sabor ahora ¡Ven a ese pequeño estegosaurio milchado ahí! Conozco a este dino desde que era un huevo ¡Y no dejaré que ustedes le pongan un dedo carnoso encima! ¡Tranquilo, mi dulce bebito! Oye, ahora sabemos dónde está el estegosaurio manchado ¡Gracias, querido! ¡Tontos! ¡Ustedes dos! ¡Y no patrulla a ellos! ¡Ataque aplastador! ¿Qué tal? ¿Les gusta eso? ¡Bafiestada, brazo, musculoso! ¡Tenemos que hacerlo para la fiesta de Sanji! ¡Ah, esta fiesta apesta! No me digas No he podido hablar con Clarence en todo el día Es como si no existiera ¿Y tú qué haces aquí? Ah, ¿me invitaron? ¡Oh, tarta! ¡Vaya! ¡Está muy buena! ¿La hiciste tú? No, no es para ti Clarence solo ha olvidado lo dulce de la tarta Debo recordárselo Ya está, Kimby ¡Quedó como nuevo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya tuviste tu momento! Amigo, dime ¿Ya estás listo para una rebanada tibia y deliciosa? Está bien ¡Abre grande! ¡Muy bien, niños! ¡Hora de los regalos! ¿Qué? ¡Espérenme! ¡Ay, mis estrellas! Chicos, ustedes han hecho un gran trabajo aquí Parece un nuevo quesitos en verdad Gracias ¡Maguía, espada, bolsa de serpiente! ¡Abra, sucia, espia! ¡Maguía, espada, blink, blink! ¡Accesorios para tu cara! ¡Maguía, espada, Ferguson! ¡Maguía, espada, 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 espada ¡Volvemos al Clarence siempre en mi vida normal! ¡Solo un día normal! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Amigos, hicieron todo, todo esto solo por mí ¡Ah, no puede ser! ¡Bes si quieres una sorpresa! Y dentro de esta bolsa hay otra bolsa ¿De la Corporación Filter? Sí, es la compañía farmacéutica de mi papá No, gracias, Boo Ah, ¿por qué se tarda tanto? ¡Atajo! 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 Chicos, sé que es difícil Pero tienen que mantener la mirada en el premio Ahora quieren o no quieren probar ese suculento Sandwich Picnic de puerco Sí ¿Y sus modales? Sí, señora Ahí están Ahora, tenemos una rendija que está tapada con grasa Más vale que la destapen y no olviden cerrar bien ¡Suerte! ¿Qué tal va todo por aquí? ¡Yo muy bien! ¿Qué? ¿Qué? ¡Rayos! ¡Por toda la gloria de Eldinorreino! ¡Dispárenlas! Esto no se ve bien ¡No vamos! ¡No! ¡Forza aquí! ¡Bají espada, tenaza! ¡Bají espada, secador! ¡No lo como! ¿No lo como? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oye, Clarence! ¿Quieres jugar con...? ¡Ajá! ¡A cielos! ¡Pone la cola al burro! ¡Muchas gracias, Gilben! ¡Vamos a jugar ahora! ¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¡Claro que vale la pena! ¡Ah! Los escuché. Están a punto de rendirse. ¿Y por qué no? Esas tareas seguirán por siempre. ¿Qué? Esa chica nos está engañando. Dándoles todo el trabajo. Son normales. No hay reservaciones para ustedes o bolitas de papa. Ni sándwiches de edición limitada. No son astronautas. Basura humana. ¿Eso es el guillente? Ella es su enemigo. Si quieren ser VIP, ella los pondrá al límite o... Pueden darse por vencidos. Ya llegamos hasta aquí. No nos rendiremos. ¿Qué es lo que debemos hacer? No les puedo decir. Solo puedo mostrarles. ¡Héroes ese es! ¡Vengan a jugar conmigo! ¡Ay, cielos! Son demasiado multitudinarios y veloces. Yo creo que tengo una idea. Explícate. Bueno, pensé que podría disfrazarme de nube con la magia espada nube lluviosa y volar hasta el estegosaurio manchado como un agente secreto. ¿Qué? ¡Es una gran idea! ¿Por qué no lo intentaste antes? Creí que era una idea tonta. ¡Pero hayas, loco genio! ¡Hazlo ya! ¡Ah, olvídalo! Obviamente no le importa que estemos aquí. ¡Míralo! Disfrutando de la atención y el afecto de sus verdaderos amigos. ¡Tengamos nuestra fiesta! ¡Estoy de acuerdo! ¡Cumpleaños! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Clarence! ¡Mira lo que olvidaste abrir! ¡Oh, cielos! ¿Qué será? ¡Oh, seguramente es un equipo para rasurarse! ¡Oh, botas de lluvia! ¡Oh! ¡Oh, no lo creo! ¡Oh, cielos! ¡Cielos! 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 ¡Una bicicleta! ¡Una bicicleta! ¿Tiene dos ruedas? ¿Dos manillares? ¿Clavijas? ¿Qué te parece, Jeff? ¿Jeff? ¿Zumo? ¡Uretti! ¿Y qué es esto? ¡Monster! Bueno, tenemos que comer eso. Bien, lo comeremos. Oigan, esto ni siquiera es Monster, es cheddar. Es la comida de Monster. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede, amigos? ¿No nos iban a enseñar cómo ser VIP? Si quieren ser VIP, tendrán que derrotar a Monster. Oye, ¿de qué estás hablando? Ah, Monstruo. No, Monster. Ya no entendí. ¡Va aquí, Espada Nube Lluviosa! ¡Aspota! ¿Una nube inocente en esta época del año? ¡Aspota! Disculpe, señor Estegosaurio. Amigo, señor. Pero si es mi sistema de vigilancia. Por favor, señor Estegosaurio Manchado. Por favor, ¿podría regalarnos una escama? Por favor, mi amiga la necesita para no perecer. ¡Vamos! ¡Aroba Jeff! Ok, hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Jeff, contéstame! ¿Qué esperas? Estoy aquí, Jeff. ¿Por qué no se mueve tu foto? ¡Oh, santo cielo! ¡Ah, ? ¡Ay, school! ¡Ah, sí! ¡enta, ostras! ¡Ah, sí! ¡志願!